Cresci es la marca más conocida por todos los buceadores desde siempre. Talidad y durabilidad son sus señas de identidad. Ordenadores casi eternos y de calidad muy alta. ¿Cumplirá el Cartesio con lo que nos tiene acostumbrados? ¡Comenzamos! Como visteis en el unboxing, la presentación del ordenador Cartesio es perfecta. Lo que más destaca es la caja rígida que protege el ordenador para su transporte. Dentro nos encontramos el ordenador junto a documentación diversa, las instrucciones y la tarjeta de garantía. La caja dispone internamente de espuma para que en caso de que se os caiga o se dé algún golpe, minimice la posibilidad de que se dañe el ordenador. También incluye un protector de bumpon que, como podéis observar, ya hemos puesto antes de su primer uso. A pesar de la resistencia del cristal mineral del Cartesio, recomendamos totalmente poner el protector. Externamente es un ordenador muy atractivo, de tamaño reloj. No por ello los dígitos son pequeños ni tendréis dificultad para verlos bajo el agua. Es un ordenador que no debéis a quitar ni dentro ni fuera del agua. Diseño deportivo y en este caso el modelo de hoy íntegramente en color negro. La pantalla es de 38 milímetros y es muy liviano, aproximadamente pesa 70 gramos, como si no llevaseis nada en la muñeca. Estéticamente es muy guapo, los botones son de perfil muy bajo y no tienen ningún tipo de holgura como otras marcas. En este caso no tendréis que andar con miedo a que se cuele arena o partículas de algún tipo y termine dañando su funcionamiento. Si en algún momento tuviésemos algún problema no dudéis que os lo haremos saber. El cristal es mineral como os hemos comentado. Suelen ser bastante resistentes a golpes y rayaduras pero recomendamos poner el protector que incluye. Al ser de goma protegerá mucho mejor si por descuido golpeáis el ordenador contra alguna roca u otro objeto. La correa se sujeta mediante unos pasadores de acero inoxidable y es lo suficientemente larga para no tener problemas a la hora de usarlo con cualquier traje, sea cual sea el grosor del mismo. En el reverso podéis ver la tapa en inoxidable donde va ubicada la batería junto a la referencia del ordenador y la profundidad máxima operativa del mismo, en este caso 120 metros. También viene escrito el modelo de batería, CR2450. La batería la podéis cambiar vosotros mismos sin tener que recurrir al servicio técnico. Los modos de funcionamiento que dispone son aire, nitrox, profundímetro y apnea. Los que solemos usar nosotros son básicamente modo dos gases y profundímetro para el runtime en inmersiones técnicas. Las características más destacables son las siguientes. Incluye un nuevo procesador que hace que el ordenador gestione más rápidamente todo, aumentando también la duración de la batería. Y el algoritmo mejorado RGBM modificado permite el uso de dos gases en una misma inmersión, pudiendo usar oxígeno puro en uno de los mismos. Le hemos buscado realmente las cosquillas en un uso intensivo técnico y ha respondido correctamente no bloqueándose ni haciendo nada extraño. Funcionamiento genial. También tenéis la posibilidad de resetear la saturación del tejido. Ahora os vamos a enseñar lo que os puedo ofrecer y qué uso le estamos dando el equipo Avistec a este modelo en concreto. Aún a pesar de que nosotros realizamos las inmersiones técnicas usando el ordenador en modo profundímetro, pues buceamos con un runtime, tenemos una segunda unidad configurada con los gases que llevamos en inmersiones técnicas. Lo habitual sería aire y Nitrox 50. El cartesio, debido al tamaño compacto y la fiabilidad, es el compañero ideal para tenerlo por si acaso, garantizando la seguridad de la inmersión. Vamos a enseñaros todos los entresijos de los menús del ordenador. En la pantalla principal, hora y fecha. Lo habitual. El ordenador dispone de dos botones únicamente. El superior es de selección y para activar la luz manteniéndolo apretado. Y el inferior es para configuraciones varias. Si pulsamos una vez el de arriba, el menú se desplaza en un sentido. Y si pulsamos el botón inferior, irá al sentido contrario. Es muy muy sencillo el manejo. Vamos a empezar pulsando el botón inferior. Pasaréis al modo buceo. Si os fijáis, veis que tenemos configurado aire y Nitrox 50 como gases compresivos. Si pulsamos de nuevo, estaríamos en el menú System. PC, reseteo de tejidos, alarma de ascenso rápido, número de serie y firmware, historial y profundidad máxima, unidades y ya estaría. Mantenemos pulsado el botón inferior y saldremos del menú. Después tenemos planificador que permite planificar cuánto tiempo puedes estar antes de entrar en descompresión en cada profundidad. Cresci permite planificar hasta 48 metros, al contrario que otras marcas que solo te dejan ver hasta 40 metros. Poniendo 48 metros, veis que podríamos permanecer en esa cota un máximo de 4 minutos antes de entrar en deco. El siguiente menú es Ajustes de hora y fecha. Ajustes de inmersión, donde se incluye por ejemplo parada profunda o selección de gases y presiones parciales. Log de las inmersiones, los modos de funcionamiento y finalmente cronómetro. Y ya volveríamos al inicio de todo, en modo reloj. Ya habéis visto que el manejo es simple y nada tedioso. Los botones responden bien y la calidad de construcción es buena. En AvisTech nos gusta utilizar ordenadores fiables y duraderos. Cresci ha demostrado en su trayectoria que la calidad de fabricación es muy alta. Y en caso de que alguna unidad fallase, el servicio técnico del que dispone es sobresaliente. En inmersiones técnicas solemos usar dos cartesios. Uno en modo profundímetro y otro en modo backup por si pasase algo no planificado. Ordenadores pequeños que se leen bien y duros como piedra. Es por ello que os lo aconsejamos totalmente para todo tipo de buceo. Para recreativo va sobrado y para técnico una opción ideal por tamaño y fiabilidad. Con esto nos despedimos. Un saludo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!